Bueno, ahí estoy grabando. Es esperanzador, ¿eh? Cómo nos está dando la luz en este momento particular. Sé que va a cambiar, que va a durar poco, pero nos está... Creo que este rayo de sol que pega sobre mi cara se llama viernes. ¡Ah, que pegue! ¡Que pegue con toda! Había un momento que era todos los días iguales, hace cuatro meses, y hoy es viernes te puedo decir, Nico, mirá, a ver, déjame ver la vereda, te puedo decir que hoy no es martes. Hoy te puedo decir que es viernes, ¿eh? Sí, la verdad que yo también lo siento y lo necesito. Buen viernes, ¿eh? Y sí, y creo que es una metáfora también del momento. Hay que aprovechar, yo aprendí en la pandemia esto, hay que aprovechar los rayos de sol. Y lo estoy diciendo de forma metafórica y literal. Por la vitamina D. Por la vitamina D y porque somos animales que necesitan esa energía y de repente me veo en mi casa y como que me pongo para un segundito de sol. No la reemplazás con el juguito de naranja, ¿eh? No la reemplazás con el juguito de naranja. La vitamina D del sol es única. No la reemplazás con unas rodajas, ¿eh? No, y igual hay que hacer, va a haber que darse la vacuna. No alcanza con la vitamina D. Porque se nos viene una pelea muy grande. Yo la veo cada vez más grande contra gente que dice yo no me voy a poner la vacuna, la vacuna rusa, tal cosa. Ayer escuché a Lilita Carreo, que está bien, siempre desvaría un poco, pero como diciendo, no se la pongan, ¿eh? Porque esto forma parte de Cristina Kirchner. Es cierto, también hemos aprendido también que las cosas que se dicen a las 48 horas se puede decir lo contrario. Uno puede pensar que va a haber una guerra de vacunas-antivacunas hasta que vos veas, no sé, que en Inglaterra se la está poniendo Paul McCartney. Ya cuando veas que todo el mundo se está poniendo, van a quedar cuatro locos diciendo que no se pongan la vacuna. Es muy importante que haya referentes que se estén poniendo. Es muy importante Paul McCartney. Ahí poniendo el brazo, población de riesgo. Mucha población de riesgo, no sé, pienso en Macaya Marquez. Un montón de personas que han marcado. Víctor Hugo, primero adelante, Víctor, ¿eh? Yo, Víctor Hugo, ¿sabes lo que quiero? Una campaña de vacunación, Víctor Hugo, la nata. Que no, pero bueno, justamente la nata va a decir, no. Me parece importante aprovechar los rayos de luz, la vacunación. Vi un estudio. Messi. Que sí, obvio que se la ponga Messi. Nuestro gran ídolo. Messi se vacuna en un video y ya tenés media población de Argentina vacunada automáticamente, ¿no? Digamos, Charlie García, que está difícil porque está temblando, pero pa, que el zorrito, cada vez que graban vivos con él, que en uno de los vivos, Palazzo, güey, le meten un chitazo de verdad. Al zorrito hay que ponerle, no se va a dar cuenta el zorrito igual, o sea que, ¿viste? Hay que aprovechar los influencers. Mucha gente se la va a poner en un vivo. Mucha gente se la va a poner en un vivo. Nosotros deberíamos comprometernos a que si se puede, que es una cosa muy estrambótica, porque deberíamos tener las vacunas en casa, ponernos la vacuna y transmitirlo. Vos te pensás que Alberto, no sé, se la va a poner y no va a haber una foto, pero más vale. Sí, es verdad, va a haber una foto. Va a haber una imagen de toda la gente que se vacune y vamos a... ¿Te imaginás con la médica que le decís, pará, 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 me pasá la clave de Wi-Fi, le dice Pedrito Rosenblatt. La médica le está diciendo, no, que no me está conectando. Ahí está, pará. Pará que se está... Está la tipa con la jeringa. Pará, el vivo. Hola, Frenchu, hola, 20.098. Vamos, no soy popular, vamos ahora. Y ahí se la pone la vacuna. Eso, y yo quiero que todos esos referentes salgan, ¿eh? Y me parece que vamos a necesitar discutirlo. Estaba viendo un estudio que me arruinó un poquito esta parte del viernes, que es un estudio que hicieron en Estados Unidos e Inglaterra, que dicen que más o menos vamos a necesitar que un 55% de la población se vacune. Y que por cómo estamos ahora, según un estudio realizado en 8.000 personas de los dos países, menos del 55% de la población dice que se va a dar la vacuna. Menos del 55% y si no... Parece con el Senado, con la del aborto, que viste cuando ves los colores, que hay como 3 o 4 indecisos, que vos decís, uy, ¿cómo hago para que estos forros estén a mi favor? Que son pocas, ¿eh? Estamos hablando de 4 o 5 personas que cambian la historia, pasa con los votos populares, que a veces está tan la cosa tan polarizada, por eso en su momento se la agarraron con la izquierda, que vos decís, no es joda, porque yo necesito un puchito, con tu puchito yo gano, consigo la victoria. Hay que torcer como a 7 mentalidades para que las cosas se balanceen, para un lado de lo polarizado que está todo. Sí, bueno, se está viendo en Estados Unidos que se acaba de definir la elección, se terminó de definir que Georgia fue para Biden y quedó en 305 electores, o sea que ya es irreversible. Georgia, un estado del sur, Arizona, estados tradicionalmente republicanos, y ahí está, mientras tanto, Trump que está haciendo eventos y sigue diciendo que él ganó, y se está peleando con Fox News, porque Fox News ya dio ganador a Biden, es un tremendo kilómetro, esto sería como el equivalente de que, no sé, ¿entendés? De que Macri salga a decir, no miren TN, porque TN miente. Eso está pasando. Hay algo muy importante ahí en Estados Unidos, que es una ética periodística que baja del medio, en el cual ya si es una verdad, en un punto ya se deja de jugar, y se dice que es una verdad. O sea, es interesante porque acá parecería que a veces los medios dicen cualquier cosa, pero no, pero hay como un video que circuló de muchos medios yankees diciendo que Trump había mentido, que es importante que un medio tenga una editorial firme periodística, ¿no? Históricamente en Estados Unidos las elecciones las definen los medios, los medios en un momento dicen, este estado es irreversible, históricamente la agencia AP, Associated Press, y todos los medios, y a partir de ahí se concede al ganador, porque para hacer el recuento definitivo formal hay que esperar. Obviamente puedo tener recursos legales para proteger todo lo que quieras, pero Trump lo que está haciendo es un daño a la democracia. Entonces, lo que pasó es que Fox News dijo, no, pará, acá hay un límite que es la democracia, y va a haber otras elecciones, y va a haber otros candidatos republicanos, entonces no podemos desprestigiar la elección, porque si no, nunca vamos a volver. ¡Fuck off! Contame, ¿sabes qué? No estamos hablando fuera del podcast, eh... Quiero saber qué vas a hacer hoy viernes de pandemia en la capital federal. No, no, sigo con mis ciclos de vivos, de charlas, así que sigo charlando en vivos, pero no, lo que hago es caminar, camino con algún amigo, nada, nada, nada clandestino, aunque no parezca, pero sí, la verdad que estoy tranquilo, me veo con mucha gente que hacía muchos meses no veía, y camino, me entero de cosas, ah, mirás a Gai, así que ahora la cuota, el sindicato, como que me entero de internas y cositas, y ah, ah, a esas no le pagan, ah, a ellas le pagan a los empleados, ah, entonces la radio... Medio como de adulto mayor, ¿no? Medio de jubilado, las charlas que estás teniendo. Reunión, gente que te dice cosas, ah, claro, entonces, el del canal tal, ah, por eso, entonces se fue a tal lugar, ah, entonces nos sigue este año, no, no le renuevan el contrato, como esas charlas. Pero escúchame, ¿no te están llegando fiestas clandestinas? Sí, pero, sé que estoy expuesto, muy bien, gordo, y que soy hegemónico, y que quieren jugar conmigo, pero no. Sí, ayer en algunos comentarios... A mí una foto me hunde, a mí una foto me hunde, yo vengo hablando de que me quiero vacunar, de que no quiero nada, queda más si a las 4 de la mañana estoy en Olivo, compartiendo un porro, o si me agarran con un vino con 4 más, tomando así, dice... No, eso no. Este está en Futuroc, se hace el progre, y lo vi tomando vino a las 4 de la mañana en Olivo. A mí no me van a tentar. A mí no me van a tentar. A mí no me van a tentar. No sé, es bien sabido que vos no caés en las tentaciones. Ese que habla de las casas de los famosos, en Bendita TV, lo vi a las 4 de la mañana en una fiesta. Me hunde en la carrera. Me hunde en la carrera. Lo que está saliendo mucho también, lo que está saliendo mucho también, es progres, progres, que no voy a dar nombres, que se juntan en terrazas de madrugada, y que nadie saque una foto. ¡No! Que nadie saque una foto. Lo vi, porque estuve ahí con ellos, haciendo esa trampa. O sea, que sí fuiste. Terrazas. Está bien. Atranas. Está bien. Y que no haya fotos. No, no, la música no estaba. No, no había música. No, pero para, escúchame, hoy, según la legislación, se pueden juntar 10 personas en una terraza de forma legal. Y eso no es una fiesta clandestina, a menos que venga una persona número 11. Ah, entonces hice. Y eso transforma todo en una ilegalidad. Entonces hice. Cosas legales. Hiciste una fiesta legal. No, no, no. Claro, juntarme con... No, nunca hubo más de 10. Ah, ya hay shows. Hay shows ya con gente al aire libre de comediante, de gente para 100 personas y demás. Así que capaz que voy a ir a un show mañana. No, ya hay espectáculos. ¿En lugares cerrados? Sí. Al aire libre. Al aire libre. Ah, al aire libre. En provincia ya hay algunos teatros que abrieron con el 50% del aforo, pero en Capital todavía no estaba habilitado eso. Hoy me contaron que una idea para el teatro es hacer tipo capaz dos funciones seguidas, para que le garpe la guita a los que hacen, y que capaz también se pueda grabar mientras está la obra. Entonces vos podés comprar también el streaming, y a la vez también la obra presencial, como un recurso para que funcione, porque a veces un teatro chico, van 20, quien no gana a nadie, pero si hacen un par seguida junta, más que esté firmada, ahí ya se convierte en una salida laboral mucho más fuerte que ser un CEO de una empresa. Claro, claro, es que yo tengo amigos que trabajan mucho en publicidad, en audiovisual en general, y participaron de una grabación de un streaming de alguien que nosotros conocemos, una persona famosa, casi famosa de las redes sociales, que hizo un show por streaming, y me dio los números de la plata que habían recaudado, y me pareció increíble, fue un éxito tremendo, de algo que ellos grabaron una vez, lo pusieron, como para pagar entrada, y una entrada baja, pero me parece que una de las cosas positivas de la cuarentena, si se me permite poner positivo con este rayo de luz, es que estamos acostumbrándonos a bancar cosas independientes, cosas que vos intuís que tenés que... Mete nuestro chivo, mete nuestro chivo de alguna manera, mientras estaba hablando, mete nuestro chivo. Y pronto van a poder colaborar con este podcast, que está todos los días acá, haciéndoles un aguante pandémico, y va a ser fundamental, y ya se viene, está en camino. Esto nosotros no lo hablábamos con Nico, pero justo pensaba que capaz empezamos a pedir como contribución cuando nos vamos de vacaciones, porque... ¿En enero lo vamos a ver? Sí, claro que lo vamos a ver. No, pero esto es una silla, pero estoy en una silla eléctrica, porque estoy en una silla de plástico, hermano. No, pará, gordo, pero esto es un placer, no es una alegría que hagamos esto todos los días. ¿Y en enero también va a durar media hora? Bueno, aparte, hoy ya te 15 minutos tarde, hace calor, boludo. Hoy ya te 15 minutos tarde de lo que habíamos quedado, y yo te quise matar, y me doy cuenta que el problema es mío, porque es una falta de tolerancia mía, que yo estoy muy al límite, no es un problema, ¿entendés? No, aparte viernes, viste, el viernes. Claro, ¿qué va a pasar con enero, que es un viernes de 31 días? ¿En qué sentido qué va a pasar? ¿Que vamos a estar con rigor, hablando del dólar y de Estados Unidos, o nada más? No, 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 vamos a ver, por ahí traemos invitades, traemos cosas, hacemos, pero nada, lo vamos a tomar más relajado, por ahí, en el mejor de los casos, estamos en lugares con jardín, usando los privilegios de los que disponemos. Sí, ok, bien. O sea que... Pará, mentalizate, mentalizate para que siga. No. Como slogan, nunca para. No. Frena el día que muera alguno, digamos, como el Logan. Sí, esto es como ese capítulo de Burns, de los Simpsons, terrible. De los peces del infierno, que el último que muere se queda con todo, ¿viste? Sí, esto es hasta que uno caiga, y el otro transmite la caída del otro. ¿A veces no pensás que es más la pérdida que la ganancia? ¿Vos llegaste a pensar eso de este proyecto? Obvio que lo llegué a pensar. Ah, sí. ¿Qué te dio? No, a mí siempre me da, el saldo me da positivo siempre. ¿Sí? Sí. Es increíble, porque vos no sos muchas veces optimista, sos optimista con cosas que yo no puedo creer a veces. No, me parece que nos suma mucho en salud mental, y creo que yo cuando realmente veo, pensá un segundo, nosotros empezamos haciendo esto pensando, no sé qué va a pasar, una botella al mar de YouTube tiramos, y ahora, de repente, hay alguien que está mirando esto en este momento, y a mí me flashea mucho que aparte se haya generado todo este código, y todo este amor recíproco. Lo valoro mucho, y me parece llamativo, y me parece loco, porque yo trabajé mucho tiempo en los medios, y esto es... Los medios eran los medios, cuando un programa medía 25 puntos. No, cuando se salía a festejar medio punto de río. Cuando caminaba por la vereda y la gente señalaba. Nosotros hacíamos una nota, hacíamos una nota, y yo al día siguiente salía, iba a la verdulería, y me paraban cuatro personas. Impresionante, qué época. A mí no me reconoció nadie, pero mi hermano me dijo que es porque tengo el barbijo puesto, así que me calmó mal. ¿Por bendita decís? No, por una trayectoria. ¿Cuál es tu expectativa? Una trayectoria expuesta. ¿Ya estás esperando una...? No, caminé, qué raro Nico que no... Y Nico estaba así, y dice tranquilo, el barbijo. Ah, claro, el barbijo. Empezamos a caminar tranquilo. ¿Vos te das cuenta, no? Que nos metemos como en unas locuras impresionantes. Bueno, yo nada, estaba con un amigo mío, yo estaba re deprimido. Estaba caminando, y por gorrito, y uno gritó, hey Quintín, y yo no conocía a esa persona, y le digo, no lo conozco. y empecé a caminar contento, no lo conozco. Y como pobre tipo, un desconocido le grita, y pasa de estar angustiado, de estar alegre. Mirá lo frágil y lo débil que es esa mente, la cantidad de cosas por arreglar que hay, está hasta la mano. Como un tipo así, no sé si puede proyectar, en enero estar todo el tiempo sosteniendo algo, yo veo cuando veo un tipo así. No, yo ayer por ejemplo en un comentario, me enganché con un comentario que nos pusieron del núcleo duro, alguien que nos dijo que hablamos de que nos íbamos a tomar un champagne en año nuevo, o en navidad, navidad, y que después no nos reímos irónicamente, como que lo vamos a hacer en serio, y que eso denota nuestros privilegios. No, pero no puedo tomar un champancito. No, bueno, el champagne es verdad, es un producto de lujo, yo no sé, no tomo nunca champagne, no tomo, no sé qué, pero no, 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 yo estoy recaliente con esto, si queda gente afuera, queda gente afuera en el camino. No, 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 queda gente afuera, estamos todos muy sensibles, ¿sabes lo que pasa? Pasa ahora, que un tipo tiene un ventilador, y le dice, ja, porque es un privilegiado tener un ventilador, y voy a decir, pará, chabón, si vos tenés un techo, en verdad no tiene que ser un privilegio, porque una vivienda digna tendría que ser para todo, entonces que vos digas que es un privilegio, te ha tomado un champagne, cuando hay algunos champagnecitos que te salen 200 pesos, no es que sale todo, de cinco lucas, te compras uno más o menos, un espumantito, no es un privilegio, dejate de joder, porque si no, si no, no podés acceder a nada copado, no volvés, pero si no, nunca lo vi así, pero vamos a decir, tiene, este chabón tiene vasitos de vidrio, no tiene plástico, que habla de este privilegio de vaso de vidrio, para un poco, pará, pará, pero te digo una que para mí, tiene que ser tener un par de propiedades, tener un apellido con el cual no seas capaz, te den laburo, heredar cosas, no estudiar una verga y que te den cosas por herencia, pero una casa vieja, tiene que ser una cosa que tienen que tener todos los argentinos, porque si vos le decís privilegio, después no podés luchar para que eso sea básico. Claro, estamos, o sea, me parece que ahí hay algo como más de fondo, que es que, cuando uno pelea porque haya un mundo más justo, y eso me parece como que es algo que nos pasa a los dos, no estamos diciendo que todos vivamos peor, estamos diciendo, no, pará, o sea, que todos vivamos mejor, que el piso sea alto, pues si no, la pelea es... Exacto, el iPhone tiene que ser para todos, no es que si el kinerista tiene un iPhone, me voy a decir, mucho sufrido, pero tiene un iPhone, no boludo, el iPhone tiene que ser algo que todos puedan llegar a alcanzarlo, para que todos tengan video de calidad, si quieren filmar video de calidad, entonces, esa es la lucha, que todos tengamos algo de calidad, de hecho había salido, ¿cómo se llama este español? Es un diputado, un senador que ha recopado, es como el Ofelia Fernández español. Íñigo Errejón. Bueno, él contaba sobre el iPhone, cómo había surgido, gracias a investigadores de la universidad pública, pero todo lo que tenía que ver con el iPhone, no sé, del celular, el software, eran todas cosas que hicieron con guita de universidades públicas, y él dice, no es una cosa de empresa privada, precisamente, gracias a la educación pública, hay celulares que son así, y entonces la idea es que todos podamos tener un champán, hay que pelear para que la gente tenga un champán, no que tienen que tomar algo en cartón, para que el tipo, no, está bien, él quiere la igualdad, él con ese cartón quiere la igualdad, o es cualquiera, no, estoy de acuerdo, me parece espectacular cómo te saltó la ficha con lo del champán, que te sensibilizó, te tocaron algo, te tocaron algo, y está bien, terminaste relativizando todo, me dan ganas de cortar, no, 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 me parece muy bien lo que dijiste, me parece muy bien lo que dijiste, no lo relativizo, me parece, pero quedé como un alcohólico, ese, gritando, no, 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 no quedaste así, me parece que es claro que nosotros cuando hablamos de mejorar el mundo, hablamos en un sentido de que haya cada vez más acceso a cosas, y no desde un punto de vista de stalinista, digamos, de bueno, es que vos pensás que en el capitalismo, íbamos todos comiendo el caldo de papa, o sea, no es eso, en el capitalismo, los gustos son el mismo, quiero decir, el que no tiene plata y el que tiene mucha, todos quieren el televisor grande, o sea, todos quieren el plasma gigante, entonces no es que vos tenés que decir, tenés que tener un televisor más chiquito, porque no ves que hay gente que no tiene televisor, y vos decís, no, la gente quiere un televisor grande, entonces todos tienen que tener un televisor grande, el que no tiene plata también tiene un televisor grande como el que tiene plata, no es que vos tenés que tener uno más chiquito, porque el que no tiene plata no tiene, es todo al revés, de hecho, los pobres muchas veces cuando tienen la plata, compran cosas caras, porque quieren tener cosas caras y es perfecto. A mí sí me parece importante intentar no caer en todas las trampas que te pone el mercado, de todas las necesidades que te genera, y intentar, hay como una tendencia, así como que se llama minimalismo, que es básicamente gente que te dice, yo tengo la cantidad de cosas que me hacen feliz, no tengo de más, intento como no estar todo el tiempo atrás de los últimos modelos, bueno, a mí me parece que hay algo de eso, algo de la filosofía Pepe Mujica, que es, no estés corriendo atrás de cosas materiales, por eso no te llena, pero sí que el placer y el disfrute. Esos mensajes que da Pepe con una cámara de Netflix que lo filma, es increíble. Pero lo van a buscar, él está ahí en su casa. Lo van a buscar. Lo van a buscar. Metió la firmita en Netflix con una alegría terrible el viejo. Bueno, hablando de eso, el martes va a haber una sesión especial para tratar el aporte extraordinario, lo que se conoce como el impuesto a las grandes fortunas, que parece ser una buena noticia. tengo una tita que me dijeron en un bar. A ver, dale. Me voy a dar la fuente. El cuarto IFE lo cortan porque se lo pide el FMI. Bueno, sí, tiene sentido porque el FMI le está pidiendo ajuste al gobierno, pero hoy lo que dijo Alberto Fernández es que eso se va a compensar con otros planes. O sea que veremos si se viene, qué se viene a fin de año. Y espero que haya un aporte para micro influencers, que estuvo el sector golpeado, el sector golpeado. sí. El proyecto aprobé cobrar una tasa del 2% del patrimonio de las personas físicas, o sea, 2% de personas que tengan más de 200 millones de pesos. Y la tasa se va elevando a medida que tenés más plata, básicamente. O sea que es progresivo. Eso se va a tratar el martes, hay que ver qué pasa con eso. En términos culturales, me gustaría que terminemos esto recomendando algo, Gordi. Tengo algo muy bueno para recomendar. Ah, bueno, para que yo le diga cortito. James A. Caster, un colorado. James A. Caster, un colorado que hace podcast, que tiene un humor muy fino, en Netflix tenés shows. James A. Caster. James A. Caster, que es un estándar. Es como Ron. Sí, es un colorado que es comediante, que tiene un humor de, muy gracioso, de observación, de sensibilidad, y hace podcast. La verdad está bueno. No habla nunca de Estados Unidos ni del dólar. Se puede. Estás podrido. Estás podrido. Yo quería recomendar una serie que me puse a ver ayer, y es tan buena, que me generó esperanza, y me conectó con una vitalidad que tenía perdida, que es We Are Who We Are. ¿La tenés? ¿Cuál es? Es una serie de un director que se llama Luca Guadagnino. A ver, capaz que sí. Básicamente la premisa es una familia de una... We Are Who We Are. Somos quienes somos. Es básicamente la premisa. Es una familia de una mujer y otra mujer, o sea, una pareja de lesbianas, que son militares estadounidenses, y viajan a una base de Estados Unidos en Italia, junto a su hijo, que... ¿En HBO está? En HBO. La empecé a ver, pero se puede encontrar en otros lugares, y está re buena. Es como para meter... Perfecto. Es para dejar el celular, meterse ahí, y como... Entrar en ese mundo. Es como... Espectacular. Esa es mi recomendación del día. Para el que no tiene Flow, ¿querés pasarle tu contraseña al Nucleoduro? Por privado. No la voy a... Pero vamos a colapsar HBO, me parece. Podríamos armar una cuenta de 220 podcasts financiada por nuestros usuarios, como se dice. Sí. Nucleoduro. Entonces, con esa sola cuenta la pasamos al grupo. ¿Pero no hay un límite de gente, de dispositivos? Y bueno, el que no entre por el límite ya va a entrar. Habrá otro disfrutando del Nucleoduro. No te pones mal, porque decís, uno de los míos está disfrutando contenido y te relajás. Me parece que es una de todas las cosas que vamos a pensar de acá en adelante. Son los proyectos que se vienen, ¿no? Hay un montón de proyectos que se vienen. La cuenta compartida es uno nuevo. Y la semana que viene una transmisión que no sabemos el día que vamos a hacer juntos. Especial. Juntos. Sí, eso va a pasar. Especial. Especial. Bueno, Gordi, buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Dejen comentarios, pónganle me gusta, hagan como una ráfaga de me gustas. Eso lo aprendí de mi amiga Ivana Sherman. Ahora mismo, dale. Y intentemos que esto siga creciendo y que el algoritmo no nos pise la cabeza porque el algoritmo no se está ganando. Esa es la verdad. Hubo mucho Messi y cosas así. No hay problema. Gracias a Bruno Conti que siempre está. Cristina Romero, Gabriel Ezequiel Barría, Nicolás Acosta, Juan Damián Allende, Nicolás Acosta otra vez. Pastoman Trochi, Tone Bravo siempre comenta. Marta, Castellano, es directamente nuestra chapman. Número uno. Micaela Tapia, Nicolás Ferreira, Mariana Verón, Jaco Chipi, Beatriz Soul, Manu Cerodio, tu foto con los lentes puestos, sos un loquito, Erika Fernández, Julio Palomo, Sebastián P, gente que te marca los minutos donde se dicen cosas. Eso es hermoso. Núñez, un pelado famoso. Capo, Capo Agustín López Núñez. El Koala Mágico, Cami Caesa, Natalia Coradazzi, Lucas Sosa, la verdad que seguiría, pero son tantos que se hacen muy difíciles. Iván Furman, André de los Santos, Traverso Rambo, Todo el Año es Navidad en la película de Néstor Frenkel que hablamos de los Papá Noel, acá nos pasa el dato Te Bote y Vi, y Néstor Frenkel es un director que hace películas raras. Una vez hizo una película sobre una gente que hace premios para premiarse a ellos mismos con todos proyectos que nadie escucha, tipo radio de poquitas personas, programas de tele que nadie mira, inventaron unos premios para premiarse ellos ya que la industria nunca les da bola. Néstor Frenkel hace películas como bizarras y muy divertidas. Bueno, gracias. Cristina Martínez Amete y Franco Fisicano, Pato Pellegrini, Gonal Saiba, uff, cuánta gente. Bueno. Y el tema acá del arbolito de Navidad y Nico, que es judío, se generó una grieta interesantísima también. Muy fuerte todo lo que pasó. Nico, Sebastián, Nico, Sebastián. ¿Qué opinás de lo que está haciendo Israel con Palestina? Saludos. Bueno, pero no me podés tirar eso para terminar un podcast de viernes, gordo. Eso tengo que hablarlo horas, pero resumidamente... Respondé a la semana, si no. Resumidamente, yo fui dos veces a la franja de Gaza, crucé del lado palestino, yo soy judío, y me dijeron que no lo haga porque me iban a matar, eso no pasó, aprendí mucho, me parece que... No estoy de acuerdo con lo que hace el gobierno de Israel en gran parte de sus políticas con respecto al pueblo palestino, y me parece que ese es como un resumen bastante claro, ¿no? Estoy a favor de la existencia del Estado de Israel, claramente, pero me parece que Israel está siendo gobernado por una derecha tremenda, muy, muy extrema hace muchos años, y bueno, no es lo que quiere gran parte de la población. Pero entendés que un palestino es una persona, ¿no? ¿Cómo me vas a preguntar esa bestialidad? Obvio, no me hagas caer en estas cosas, gordo, estamos terminando el podcast, terminémoslo bien. ¿Estoy quedando nazi? Es una pregunta un poco agresiva, me parece, pero no importa, te la dejamos pasar, vamos a terminarlo bien, porque siento... ¿Vos sabés que yo no conozco cosas? Ya sé que no conoces cosas, pero parecía como que estabas haciendo un chiste con esa pregunta, porque es como ridícula, y ya se pienso, por ahí tiene la camisa tan abrochada que le está cortando la circulación o algo, no sé. Soy M, y por la panza me dijeron que soy L. Es entendible, porque estás... Me dijeron, vos sos M, y cuando me toca la panza, por la panza sos L, me dices serio, sin risa, ¿Cómo te tocó la panza? No, tocó un puntín así, con el dedo. Bueno. Entro en confianza rápido con la gente. Hasta el lunes, comenten, me gusten, es muy importante. Chau, gordi. Gracias a todos, y cuánta data hoy, eh. Hoy es, el programa de hoy es para estar como un avirome y un papel e ir anotando todo lo que van diciendo. Exacto. All right. Bueno, vamos a cortar. Uy, menos mal, tenía apretada la camisa, viste, por la estética, porque se quejaban que siempre estoy en cuero y no, tengo una gana de estar en cuero, pero quise quedar bien, viste, por lo que empezamos a vender el producto y quiero... Estaba demasiado abrochada, gordo. Ay, estoy más relajado. Uy, mirá, pienso distinto, hubiera dicho otras cosas y relajado. Bueno, guardate todo para el lunes, pero... ¿Cree que volvamos a grabar? ¿Te vas de joda vos hoy? No, no me voy de joda, pero voy a... Quiero volver a tomar vino... No me voy a ningún lugar. ¿Te vas a un lugar? No me voy a ningún lugar. Voy a tomar vino después de como dos meses. Pero te vas a un lugar. No, no me voy a ningún lugar. ¿Vas o no? No, no me voy a ningún lugar. No. Boludo, vos te acordás cuando eras responsable al comienzo de la pandemia y se fue todo al carajo. Yo soy responsable. Dos veinte podcast.